Mientras tanto, el director ejecutivo de la ANEP reaccionó ante la propuesta del FMLN de que el país se adhiera a Petrocaribe. Aseguró que actualmente hay señales que ese vínculo ya lleva varios meses desarrollándose y eso podría afectar la independencia del país y estaría violando las leyes nacionales. De lo que estamos hablando no es de, como ellos bien dicen, una empresa con fines sociales. No, es una empresa estatal extranjera, venezolana, con fines políticos. Y eso se llama violación de la soberanía nacional. O sea, lo que se hace a través de los regalos de todos estos, básicamente, dádivas que le dan a la gente es tratar de comprar su voto. O sea, en lo que están es básicamente apoyando una campaña de un partido específico. Y eso es una violación de nuestro código electoral, es una violación de nuestra ley de partidos políticos y es una violación de nuestra constitución. Aseguró que el país actualmente necesita un gobierno que sea limitado por las leyes salvadoreñas, que respete la independencia de poderes para que se proyecte una seguridad jurídica a nivel internacional.